Música Grandes resultados, destacó el candidato de la coalición 5 de mayo, Enrique Aguari Bañez, mismo que expresó estar orgulloso de haber sido maestro universitario, por ello durante la campaña en busca de la alcaldía poblana, no habrá promesas, sino resultados en el sector educativo. Antes de haber tenido el honor de ser rector, soy profesor universitario, orgullosamente, soy profesor de la Facultad de Administración, y hoy investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno. Porque antes de haber tenido la extraordinaria oportunidad de ser rector, y desde allí servirle a mi mujer y la de México de San Antonio de Puebla, y desde allí también a través del complejo cultural universitario, a través del estadio. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.